Y ahora vamos a otro tema, que es el tema del Día Internacional. Creo yo que abrumado por la presión internacional, el presidente del Ecuador, que estará en el Perú en dos días, tuvo que salir y decir que perdonaba, que indultaba a los propietarios del diario El Universo y a su editorialista, a los que había logrado vencer en un proceso bastante cuestionado, y condenar a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares para él, para el presidente. Hoy decidió indultarlos. Increíble. Y también perdonarles la vida a los autores de un extraordinario libro, donde hay una investigación muy interesante, se llama El Gran Hermano, lo tengo acá. Este libro no se podía vender en Ecuador en algún tiempo. Y, bueno, lo tengo acá, acá está, acá está. Este libro está prohibido en Ecuador, o por lo menos su circulación ha sido bastante restringida, porque dos periodistas del diario Expreso de Ecuador hicieron una notable investigación, estableciendo que el hermano del presidente de la República tenía contrato con el Estado ecuatoriano por más de 170 millones de dólares, y que nadie en el Estado sabía nada. El presidente Correa, por supuesto, cortó con su hermano, en fin. Pero la historia daba para mucho, por cierto. La publicación de este libro también fue perseguida, y sus autores también por reseñar lo que el hermano del presidente decía a ese nivel. Pero, Daniel Llovera, en esta primera entrega nos cuenta todo. Adelante. He decidido ratificar algo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón, perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. También he decidido que desistiré de la demanda que propuse en contra de los autores del libro El Gran Hermano. Durante el fin de semana que pasó, casi todos los medios ecuatorianos informaron en sus principales páginas y editorializaron acerca del conflicto entre el presidente Rafael Correa y la prensa de ese país. En particular, se especuló sobre el perdón que podría otorgarle a quienes se han convertido en sus archienemigos. Los directivos y un director del diario Universo, de Guayaquil, y los periodistas que investigaron y revelaron los millonarios contratos obtenidos con el Estado por el hermano del mandatario. Hoy, a primera hora, Correa confirmó el rumor que él mismo y sus principales funcionarios gubernamentales habían alimentado en los días previos. Periodistas ecuatorianos con quienes Tribuna Abierta dialogó en Quito sostienen que el presidente ecuatoriano se lleva mal con la prensa desde que asumió el mando en el año 2007. En el caso del diario El Universo, decano de la prensa de ese país, las relaciones con él mismo ya eran tensas, pero se volvieron insalvables cuando el entonces jefe de opinión, Emilio Palacio, cuestionó en uno de sus artículos la forma como el presidente Correa había enfrentado los sucesos del 30 de septiembre del año 2010, cuando cientos de policías se sublevaron tras una medida gubernamental que eliminó varios de sus beneficios. Ese día, Correa fue retenido en un hospital y posteriormente rescatado por el ejército en medio de disparos. En febrero del 2011, el gobierno ecuatoriano anunció la posibilidad de indultar a los policías sublevados. Por esa razón, el día 6 de ese mismo mes y año, Emilio Palacio escribió que con el indulto, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente, le decía a Correa. En marzo, el presidente denunció por esto a Palacio y a los hermanos Pérez, directivos del Universo, por haberlo acusado de crímenes de lesa humanidad y les exigió una reparación de 80 millones de dólares. Un año después y tras ganar en primera instancia, la justicia ecuatoriana terminó dándole la razón en instancia definitiva, condenando a Palacio y a los hermanos Pérez a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares. La prensa abusiva ha sido vencida. Esa prensa que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas y que arremete en forma ilegítima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos. En Ecuador, los funcionarios del gobierno destacan la magnanimidad del presidente, pero sus críticos sostienen más bien que Correa ha expuesto a su país a la vergüenza mundial. Yo creo que sí, yo creo que el presidente ya ha sufrido una derrota enorme. El nivel de desprestigio que tiene en este momento su gobierno a escala internacional y yo creo que incluso a nivel local los niveles de popularidad del presidente deben haber bajado muchísimo. Yo creo que ya es una derrota para él. Según César Ricaurte, director de Fundamedios, entidad de defensa de la libertad de expresión en Ecuador, las intenciones del perdón presidencial son únicamente políticas. Supongamos que había una idea o una intención real de perdonar y de tomar y de dar esas lecciones morales, éticas a la prensa de Ecuador y del mundo. Bueno, entonces el presidente ni bien conoció las sentencias a la misma noche, al día siguiente, tenía que haber planteado el perdón. Pero esto de estar haciendo cálculos políticos, de estar vamos a redactar una carta y eso ya no me parece que sea realmente un manejo muy adecuado que hable muy bien de las intenciones del presidente. También he decidido que desistiré de la demanda que propuse en contra de los autores del libro El Gran Hermano, donde de la forma más infame se afirmó que conocí de los ilegales contratos de Fabricio Correa y que la terminación de los mismos era una simulación para beneficiarlo por medio de los juicios millonarios que efectivamente puso y que el Estado poco a poco va ganando. Los otros perdonados son los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, quienes también fueron condenados por una corte quiteña por haber supuestamente dañado moralmente al presidente Correa. Calderón y Zurita revelaron a través de su libro El Gran Hermano que Fabricio Correa hermano mayor del presidente de Ecuador había obtenido jugosos contratos con entidades del Estado por un monto cercano a los 170 millones de dólares. Los reporteros incluyeron una entrevista al propio Fabricio Correa en la que éste admitía que el jefe de Estado sí sabía de sus negocios. Donde de la forma más infame se afirmó que conocí de los ilegales contratos de Fabricio Correa. ¡Hasta el todo sabía! Esto fue el motivo del juicio. Y lo que hace el presidente es mutilar una frase. Incluso quitar la atribución de esa fuente mutilar esa frase y demandarnos por una frase y por una afirmación que la hacen no los periodistas lo hace el hermano. Entonces fíjate estamos siendo condenados por las declaraciones de otro. Este programa conversó con Juan Carlos Calderón el día domingo en su domicilio pero para entonces ya era una posibilidad de peso que Correa fuera a anunciar la remisión de sus condenas. Lo que queda ahí es un enorme mensaje terrible es una perdón en torno al miedo o sea aquí se ha sembrado una política de miedo una política de terrorismo de Estado donde lo que se busca es acallar las voces críticas impedir que los periodistas investiguemos actos de corrupción de este gobierno o de cualquier otro supongo que vengan adelante entonces ese es el punto En Quito se espera que el paso siguiente al anuncio presidencial de hoy sea su concreción a nivel judicial si es así cambiaría la situación de Emilio Palacio quien se encuentra refugiado en Estados Unidos así como del directivo Carlos Pérez quien hasta hoy se encuentra en la embajada de Panamá a la espera del salvoconducto que le ha negado el gobierno ecuatoriano si esto marcará a partir de ahora un estilo distinto en las relaciones Correa Prensa los periodistas de ese país lo dudan lo que hemos tenido es cinco años de constante acoso estigmatización de la prensa eso provoca que muchos sectores afines del gobierno e incluso funcionarios públicos se sientan legitimados en el momento de agredir periodistas de agredir incluso físicamente de no permitir coberturas de enjuiciar a periodistas de interceptar teléfonos de intervenir correspondencia de allanar medios de comunicación etcétera etcétera tribuna abierta ha recogido en quito casos puntuales de violaciones a la libertad de prensa y diversas agresiones a periodistas procedentes del propio presidente los casos sorprendentes uno y otro serán contados en la edición de mañana pobre Ecuador la verdad Mario Vargas Llosa ayer le metió un columnazo a Correa que se lee en más de 50 países la columna de Mario Vargas Llosa es de lectura casi universal donde le dice con toda claridad que va en camino a ser lo que se perfilaba desde un principio un dictador que no soporta la crítica lo que se le dijo en ese editorial es la pura verdad cuando Correa deje el poder y regrese la democracia al Ecuador pues podrá ser perfectamente juzgado por estos graves incidentes en los cuales la policía entró disparando un hospital lleno de civiles porque así lo rescataron lo rescataron disparando todos hemos visto las imágenes no sabemos si por orden de o sus subordinados pero así se le rescató y luego también el tema de su hermano el tema de su hermano es impresionante son contratos por más de 670 millones de dólares con el Estado ecuatoriano contratos que el presidente dijo después desconocer que su hermano no sinvergüenza y bueno y todo lo demás el hermano es un gran personaje dicho sea de paso esta es una de las frases de Fabricio Correa que ilustra el libro nadie ha tenido hasta el momento la solvencia testicular para ponerme una demanda penal y se refiere a su hermano ciertamente y acá dice Fabricio Correa una gran verdad todo el mundo quiere hacer negocios conmigo pues claro obviamente era el hermano del presidente de petróleo financiero sembrar teca usted no se imagina los negocios los que me hablan con ese escándalo como ustedes se imaginarán hablar de que no hay corrupción en Ecuador no deja de ser un chiste Fabricio Correa está distanciado de su hermano está peleado públicamente con él y este libro no hace más que recoger ese pleito y esa denuncia pero por contar esta historia estos periodistas fueron condenados a pagarle al presidente Correa dos millones de dólares no hay pueblo que aguante eso aunque haya una estrategia enorme de desprestigio contra la prensa mañana vamos a seguir contando esta historia porque el miércoles estará en el Perú el presidente del Ecuador mientras tanto aquí en el estudio estamos con Alfredo Torres que es el presidente de Ipsos Apoyo vamos a ir un instante a una pausa y regresamos con la última encuesta con toda la información volvemos de Ipsos Apoyo de Ipsos Apoyo ¡Gracias!